Bueno, la economía tampoco Él no mueve la economía Él no tiene la culpa de que la gente No tenga el dinero Tampoco chivas el Real Madrid Pero de todas maneras, si tienes un equipo ganador La gente va al estadio No es lo mismo que cuando juegan en el estadio Jalisco Vamos a poner un equipo Es más, de la tabla de abajo para arriba Y el estadio se sigue llenando ¿Cómo se llama el equipo este al que le vas? A los Pumas Y se llena el estadio Yo creo que solo las entradas que hay en Santos Monterrey y Tigres Le ganan a Pumas Y es un estadio grande De Pumas le caben 55 55, 56 Y muy feo porque no se ve por la pista que tiene Siempre hay entradas de tres cuartos Y tienen Olor ambiente a petate ¿No? ¿Por qué crees que el Arturo Está buscando toda la licenciatura Pero sí, no, mal, mal Marco Fabián Ahorita no hay nivel Para nada No, no tiene nivel Ni tenía nivel Ni trae nivel Ni nada Yo creo que Igual como pasa con muchos jugadores Las mismas televisoras Lo inflaron demasiado Lo inflaron Cuando no tenía que haberlo inflado Tuve un muy buen torneo Fue un muy buen año pasado Que se lleva a los Olímpicos Jugó bien En Toulouse Lo hizo muy bien Y ahí se va para arriba Pero después se vienen lesiones No ha hecho más de tres juegos consecutivos Aquí en su club En Chivas Pero también No lo quisieron dejar ir Las primeras ofertas Yo creo también Está resentido Con la institución ¿Cómo salió Bravo? También O sea Eso es un problema Pero es que ahí no No te puedes poner de parte de nadie Porque no debes de olvidar Que un jugador es un empleado No, claro Sí Sí, de hecho Atrés, ¿cómo ves? Pues sí, fíjate Este Yo En lo personal A mí me gusta Que los jugadores mexicanos Salgan a jugar a Europa Porque por lo que estábamos hablando Hace rato De los argentinos Que desde muy chicos Se van a jugar a Europa Y por eso El nivel de su selección Está fuertísimo Y Está mal lo que hizo Marco Fabián Ahí Todo el El drama Que Que puso ahí Pero De que estoy de acuerdo De que se vaya Sí Porque A ver si recupera Ese nivel Que mostró En los Juegos Olímpicos Y De hecho A ver si puede subirlo Ahora ojo también A dónde se van Sí Al Benfica Si va a Portugal Va al Benfica A Qatar ya no se va Porque tenía que haberse presentado Hoy para los exámenes Lo que le queda es al Benfica El problema Lo que está leyendo Que el problema Es el sueldo Que en Qatar Le ofrecían Cuatro millones a él Al año De euros Y en el Benfica Le están ofreciendo dos Por eso Se llevó al Kikín Cuando mejor estaba Y no pegó No pero nada Marco Hay que tenerle mucho fe Pero demasiado Cuidado Pero Háblenme mejor Del Tecatito A dónde se va El Tecatito Ahorita tiene El Vitece No me parece El Tuente Es el Tuente Este Un joven Que de hecho Nadie lo conocía Nadie lo conocía Y en la Conca En la Conca Champions Es cuando Da este boom Da un Un ejemplo de fútbol De cómo jugar De cómo En el Mundial de Clubes Cierto Mundial de Clubes Cierto Tienes toda la razón Este Y a partir de ahí Fue cuando se empezó A ver más Bucetich ya Le da más Le da más minutos Ya incluso Lo empezaba a poner De titular Y yo siento Que es un jugador Muy bueno Muy técnico Muy aguerrido De igual manera También No sé si fue Por parte de él O por parte Del promotor Del manager Que se hicieron Las cosas mal Pero como sea No puedes hacer eso Tienes que Como dice Romo Eres un Y tienes que Presentarte el día No se vayan tan lejos Lo tuvieron seis meses Lo corrigieron Y velo ahora Es el máximo goleador De Monterrey Hablando de eso Estamos a punto De cerrar Para la respuesta De la trivia El ganador De la playera Oficial De juego Del Monterrey Sí De la marca De la palomita Nike Así es Luego afuera Nos va a querer Cobrar el IK No pues el IK Ya sabes que se agarra Donde sea Para cobrarnos Los comerciales Pero pues no le hacemos Casi ya Les va a cobrar Las latas también Que traen hoy Ustedes Pero eso Ustedes se arreglan Bueno Andrés Vamos a terminar Con este tema De fútbol mexicano Háblame de De tu equipo ¿No? Sí De las De las Hay luchas de la América Como le dicen muchos Mejor no lo pudiste decir Pues Pues sí Fíjate que A mí me ha gustado Mucho Como se han visto Solamente en el primer Partido Que fue contra León Fue cuando No jugaron muy bien Y todavía Sí tuvieron la oportunidad De ganar ese partido Y Osvaldito Martínez Falló el penar En la última Juga del partido Pero de ahí en delante Han estado ganando Y han estado ganando Dominando Donde aún este juego Este último juego Contra el Pachuca Cuando les expulsaron A Rubén Zambuesa Este cuando el partido Estaba empatado Yo pensé Que el América Se iba a echar Hacia atrás Para proteger El punto Este Proteger el empate Sin embargo Cuando el Pachuca Se les fue encima Trató de buscar el gol El América Se puso al tú por tú Con ellos Y terminaron ellos Siendo los que metieron el gol Y de hecho Estuvieron más cerca De ellos De acrecentar la ventaja Que Que el Pachuca De igualarlo Y creo que Están pasando Por un muy buen Nivel junto Con el Con el Santos De Torreón Que está jugando También muy bien Con Oribe Peralta Si no Y América Es este Es cuarto general Con dos partidos Con dos partidos Menos Bueno pero también Se presta Lo que está haciendo El Atlante Pumas y Chivas Sin hablar ahorita Del Atlas O sea Te da para que Que tengas Esos beneficios Y esos goces No Si Si también Pero entonces América Todo parece indicar Que va a ser protagonista Otra vez En este En este torneo Con todo Que al Piojo Ya se siente campeón Otra vez Que le baje Arturo Háblame de que Tenemos que seguir Este fin de semana Y cosas serias Y cosas serias El sábado El sábado En el estadio Jalisco Tenemos un partidazo De fútbol El Atlas recibe A los Pumas Este ¿Cómo ves Gagas? Híjole Un partidazo Pero partidazo El 16 Y el 17 Y el 17 Respectivamente Solo por diferencia De goles Sí De hecho Tres puntos Los dos Mal Yo creo que Tanto uno Como el otro Mal Sorprende Sorprende más Bueno sorprende los dos Porque un torneo Atlas Este Estaba peleando Los primeros puestos Está dentro de la liguilla Se ve un cuadro Totalmente Se salva del escenso Y Muchos Lo llegaron a pintar Para Este Para Para campeón Desde que Antes de que yo naciera No ahorita Este ya lo Este ya lo pintaban Muchos Muchos llegaron a pensar Ilusionales y demás ¿Con qué quedaban campeones? ¿Con qué? Solo hay un equipo Que yo veo peor Que el Atlas Para el campeonato Los Tecos No, no No, no Estamos hablando Bien Los Tecos Sabes que seguro Y ni siquiera es de la misma disciplina Estoy hablando de Béisbol Del Chicago Cubs Sí, no No sé ¿Cuándo los vas a ver campeonato? No, puede ser también Los Leones de Detroit Y todo parece indicar Que el que pierda Este partido El técnico Se va Se va Así es ¿Y si empatan? Yo creo También Por ahí Un doblete A mí se me hace de empate Ese juego Sí Probablemente un 0-0 Probablemente un 1-1 Pero realmente Este El turco no ha hecho nada Que bueno Que no llegó a Tecos Nos hubiera acabado De ser rápido Realmente Por un lado Por un lado Se le reconoce Que sea honesto Que dice Que no ha terminado De adaptarse al fútbol mexicano Pero el que se tiene que adaptar Pero Pues oye Exactamente ¿Qué te adaptas Si no tienes Oye Lo mejor que tenía Lo mejor que tenía Atlas El torneo pasado Ya sé Y ahorita no está No se está viendo nada Este El torneo pasado Llegaron A terminar Con 13 goles Este En todo el torneo Ahorita van a la jornada 6 Y ya llevan 12 goles En contra Les falta un gol Para alcanzar Lo que fueron los goles En contra Pero de todo el torneo Entonces está hablando Que Y torneos anteriores Con la Este Con la pájara Chávez También tuvieron De como 3 o 4 goles Este En todo el torneo Entonces está hablando Que Que lo más fuerte Que tenía Atlas Ahorita es lo Lo que menos está Viendo Lo que menos está Mostrando Si no Mal Mal Ese partido La verdad Este Es de ¿Cómo? De riesgo Es de riesgo De aburrimiento De riesgo Un partido muy bueno Este en la En la cima América Contra Morelia Que no sé si Andrés Tenga algo que comentar Interesante Este El clásico De Televisora De la Azteca Morelia super líder Y sí Morelia super líder Y América pues Bajo de él Por 3 puntos Pero con 2 partidos menos Sí ¿Cómo ves el partido Andrés? ¿Por cuántos gana Morelia Andrés? Creo que Creo que la América va a ganar Y creo que se va a empatar En la tabla con ellos Aún Aún con la diferencia De partidos jugados Creo que Me gusta como para un Para un 2 Un 2 a 1 Un favor a América Yo creo que estás Analizando mal el juego Porque Se te está olvidando Que Morelia viene De ganarle a los Tecos 3-0 De visitante De visitante Entonces No menosprecies Al Morelia Morelia está para todo Después del resultado de ayer Y Ojo Y otro partido muy bueno Este fin de semana Es el de Toluca contra Veracruz De rojo Aquí dimos la La primera Toluca que juega De rojo Toluca contra Veracruz Que también Veracruz Es segundo de la tabla Y Toluca También con 9 puntos Es séptimo Pero está ahí Entre los Entre los primeros Y viene de meterle 4 A Jaguares ¿Cómo se llama? Es Jaguares Es Chiapas Es Chiapas Es Chiapas Porque los otros Son los Jaguayos Son los que hay que Seguir A menos que quieran Ver el de Querétaro Con Chivas Puebla Cruz Azul También el domingo A las 12 En el Cuauhtémoc No Y tampoco A las Chivas Chivas que también Andan Andan Ahora si Pal Como dicen Comúnmente dicen Pal perro Ya las piden a Galindo Después de Muy muy malos resultados Llega Juan Carlos Ortega Con un equipo Este Técnico Algo Este Pues como que no Llenar las Las expectativas Como para dirigir Es Juan Carlos Ortega Y tiene Tiene como auxiliares Al Chima Ruiz Y a Platanito Hernández Es el güey De los chistes Es otro Yo creo que Y Chivas ya está peligrando También El problema de descenso Para cuantos puntos Lleva Está Está nueva Arriba del Atlas Mientras esté jugando Atlante Y Atlas Chivas Chivas y cualquier equipo En Querétaro En Querétaro Puede Puedes Sí Ahorita la porcentual Está Atlante Querétaro Me parece que Puebla Atlas Y luego Chivas Pues muy bien gente Ahí está Este Vamos a hablar La siguiente semana También de lo que ya es Liga Española Neymar Que hoy rescata Un empate Con Mete gol En torneo oficial Ya Lo estaba Cuando entró En el segundo tiempo Le echaron un abucheo En el Vicente Calderón Pero de De locos Y no sabía Que había metido el gol Qué bueno Sí Rescata empate Precisamente contra Contra el Atleti El Atleti 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 Muy bien Este Pues bueno Andrés Algo para despedirnos Recuérdales por favor Otra vez de la De la función Que vas a tener Y que vas a estar ahí presente Y pues lo que quieras Para despedirnos De este Maratón De los campeones Hijo de Sí Este Recuerdándolos Que es Este sábado 24 de agosto En el International Trade Center De aquí De Higo Paz Este Las puertas Se abrirán A las 6 de la tarde Y primer campeonazo Es a las 7 Este Los boletos En preventa Están a 8 dólares Y en la puerta Estarán a 10 dólares Muy bien Ahora en inglés Ya lo vas a entender Ahora en Spanglish Así como Vaya Si nosotros Tenemos un público En todo el mundo A ver Mézclalo así En Spanglish Ponle algo de calor En Spanglish Como 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 dirían Los 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 chicanos Como les dicen acá Va a ser este 24 De August Sí 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 Va a ser A las 7 de la tarde Y Los Los boletos En preventa Van a estar A 8 dólares Y los En la En la puerta Van a estar A 10 dólares Bueno pues Ahí está la invitación Usted escuchó Andrés Alvarado No No es George López Es Andrés Sombari Sombari se la robó Sombari se la robó Muy bien José algo para despedirnos No nada Nada más este Pues un saludo a todos los que nos acompañaron Ojalá Ojalá hayan aguantado Porque si no ya me siento cansado No quiero saber Con este programa largo Y los esperamos Para que nos escuchen Con este largo programa O programa No sé cómo Tú eres el En el próximo miércoles De 8 a 9 Sí Sí Porque ya Maratón está Está fuerte Este Un saludo a todos Como que un saludo a todos Para quien nos duele No eres el tuca Arturo No pues este Nos vemos el próximo miércoles Nada más para Un comentario Los van ganando 2-0 Al San Luis Al torneo Copa Soching Por fin van ganando Y el Atlas ganando 2-0 Al Celaya también No pero va a medio tiempo Ahorita los alcanzan Y a veces les ganan No pues gracias a todos Y